No voy a mi compañera, mi mano, no voy Volando y van mis ojos a la fuente del tren Con timas agua bebía, no pensé que ya volvé Con timas agua bebía, no pensé que ya volvé Mi sueño te llamaba y no me respondía Mi sueño te llamaba y no me respondía Yo no me detentaba Porque yo no te veía Ay, ay, ay Mi sueño te llamaba y no me respondía 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 La cosa de aunque palabra es así Yo quiero tu dinero Yo quiero tu dinero Yo quiero tu dinero Soñar, soñar ¿Para qué quiero soñar si mi sueño es imposible? Soñar, soñar Con un ojo de canela y una vieja imprescindible Soñar, soñar Yo no quiero más soñar si mi sueño es imposible Soñar, soñar, soñar Yo no quiero más soñar si mi sueño es imposible Soñar, 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 soñar Yo no quiero más soñar si mi sueño es imposible Soñar, 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 soñar Gracias.